Hola amigos, soy MandoMando23, muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en esta mitad de semana que es de posadas, ayer por ahí se rubaba que tenía un par de posadas y las que no, también disfrutan las que tengan hoy es válido, es diciembre, pero no se exceda y del otro lado nos acompaña nuestra invitada Jessica Hortiaga, que es licenciada en nutrición también personal trainer y bueno, nos contará un poquito acerca de toda su trayectoria y a la cual saludo con muchísimo gusto, Jessy, estás desvelada, me contaron que fuiste a una posada Tengo contactos en la Ciudad de México y me rumoran que te vieron en una posada muy alegre No, 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 para nada, andaba en el gimnasio Ah, perdón, sí, sí, yo hablaba de otra Jessica, que no se malentienda Me acordé, me acordaba de una prima yo, de una prima que se llamaba Jessica Hortiaga Perdón, Jessica, nada más, a secas Sí Jessy, gracias obviamente por acompañarnos y bueno, me gustaría obviamente que nos compartieras pues cómo inició toda esta aventura por el deporte cómo fue ese primer contacto, ¿qué recuerdas? Ok, perfecto, pues bueno, la verdad es que todo empezó por mis hermanos yo soy la más chica de tres, entonces ellos siempre han sido como muy deportistas en la parte de, no sabes, de que me acuerdo es como que todo el tiempo gimnasio, gimnasio y comer bien y todo esto a mí sinceramente como que no me llamaba tanto la atención pero bueno, ya como que fui creciendo y me empezó como a llamar un poco la atención de hecho yo empecé más, o sea, me gustaba más como, no sé, clases de baile y cosas así porque el gimnasio me hacía como aburrido, la verdad pero ya cuando empecé a ir con ellos, pues como que me empecé a meter, me empezó a gustar de hecho pues me metí a pulgar nutrición y bueno, a partir de ahí ya, pues es que es mi pasión la verdad me encanta, me fascina la parte obviamente de nutrición y cómo complementar la parte de alimentación con ejercicio no solamente por la parte física, o sea, es como verse bien, ¿no? sino la parte de salud que creo que es como lo más importante que como haciendo las dos cosas, puedes sentirte súper bien por dentro y pues se nota también por fuera, ¿no? entonces así es porque oye, y yo creo que al final de cuentas, como lo dices, el factor salud es lo más importante sea la actividad que nos guste bueno, yo creo que es encontrarla, primero que nada encontrar una actividad que nos guste y después, bueno, va siendo constante en la medida de lo posible creo que es eso pero, ¿algún obstáculo que tú recuerdas de momentos en términos deportivos? dices, bueno, veías en tus hermanos un ejemplo, un ejemplo positivo pero a lo mejor ante ese proceso en el cual te fuiste encontrando con tu identidad al menos en la parte deportiva pues algún obstáculo que tú recuerdas de decir, me faltaba esto y me falta todavía complementar aquello ¿algo que recuerdes? pues la verdad no, digo, a lo mejor en mi sitio, obviamente pues no había estudiado y tenía como, no sé, ideas erróneas de que igual y hacer más carne era mejor como que hacer cosas no iba a endurecer la grasa cosas así que son muy comunes de escuchar y bueno, obviamente ya cuando empecé a estudiar pues me cambió como todo el chip, ¿no? de cómo es realmente todo esto porque, pues, como que hay muchos mitos de hacer, no sé, más ejercicios mejor o comer que otro alimento va a ser mejor o te va a ayudar para poder y va a ser más o menos muchas cosas que obviamente yo las hacía y obviamente cuando estudias se cambia totalmente el chip y obviamente con eso cuando lo llevas a la práctica la verdad es que una cosa también es la escuela y otra cosa ya es la experiencia laboral que vas teniendo y ya llevo tres años dando consultas y pues, sí cambia bastante pero, nada más Sí, en eso estoy de acuerdo una parte que me acabas de mencionar en la teoría y la práctica es muy distinto es muy distinto porque no es lo mismo estar ahí en un aula o sea, en un salón y leer todo y luego llegas a un consultorio o necesitas la práctica y que un cliente o un paciente te diga bueno, es que no me duele eso y tú, sí, el libro dice esto no, pero la teoría es una cosa y la práctica cambia pero a lo que llevo es esto creo que la sensibilidad de las personas que están en nutrición como es tu caso y como otras más que desarrollen ese sexto sentido de escuchar creo que, además que lo tenemos pero escuchar activamente porque no solamente es escuchar sino es activamente y ser pacientes creo que eso es una cualidad que al final de cuentas también ustedes tienen la verdad el ser pacientes con todos y eso es algo que se va trabajando trabajando y incluso se puede ser el mejor en eso digo, tenemos días también que podemos ser impacientes pero a la vez tenemos esa o encontramos esa tranquilidad en cierta actividad creo que eso es algo también que yo quería destacar a menos de la labor que ustedes hacen como nutricionistas y además también de personal trainer ¿no? el estar ahí constantemente asesorando a una persona sí, claro la verdad que ahorita bueno, te digo todo te da sobre todo también como que la breve muestran supuestamente por ejemplo cambios de una semana a dos semanas a mí sinceramente me molesta bastante esto porque hacen creer a la gente como que todo fuera fácil bueno, no es que sea difícil sino que buscan como algo mágico y la verdad que aquí la magia no existe es totalmente dedicación ser constante sobre todo lo que yo te he pedido disfrutar los gatos ¿no? porque si solamente lo estás viendo por un aspecto físico nunca lo vas a disfrutar estás esperando como verte como X persona o como la chava del cuerpazo de Instagram y cosas así y pues no para empezar no compararse nunca con nadie generar como ese hábito tanto en la alimentación como la actividad que te gusta hacer si no te gusta la alimentación no importa o sea entonces que estés activo haciendo lo que te gusta y disfrutarlo y así es cuando empiezas a ver como un estilo de vida y pues ser paciente constante y disciplinado esa es la clave ¿no? no hay como nada mágico en esto entonces pues eso es como que lo principal perfecto Jessy solamente para redondear esto me gustaría igual para ir cerrando insisto algún proyecto futuro que tengas al menos del cierre de año y del próximo 2019 algo que nos puedas adelantar sé que siempre se dice que cuando adelantas algo se ceba pero espérenos al caso y nos puedas compartir algo bueno pues obviamente ahorita tengo un consultorio espero tener como un centro integral en el que pueda pues obviamente tener la parte de nutrición y no sé tal vez también una parte de gimnasio y también salir con bueno de consultas online y bueno poder llegar como a más personas que puedan mejorar su estilo de vida porque crear este impacto la verdad es difícil pero espero que se pueda llegar como a más gente porque de verdad creo que la alimentación y el ejercicio impacta bastante no solamente repito por un aspecto físico sino por salud creo que es lo más importante de acuerdo pues nada gracias por la oportunidad por estos minutos y también se me estaba pasando por alguna red social que te pueda escribir la gente o localizar que sea también de tu preferencia y estés activamente ahí revisando los comentarios Jessy sí claro estoy en Instagram como Jessy ahí pueden encontrar bastante información sobre nutrición rutinas de entrenamiento suplementos muchísima información sobre todo este estilo de vida perfecto en Facebook como Jessy como se ha dado nutrición excelente pues nuevamente gracias que pasen una excelente tarde un servidor más 93 se despide chao chao